Y en Piura un camión se volteó cuando cruzaba la quebrada Río Seco. Al parecer el vehículo sufrió un desperfecto mecánico y el chofer no pudo controlar su unidad que terminó sumergida en el agua. Con ayuda de otras personas, el conductor y su copiloto pudieron salir y nadie resultó herido en este incidente. Y otra vez la irresponsabilidad, ¿no? Cruzar las quebradas aquí. ¡Gracias!